Bueno, las restricciones y las normativas nos han afectado en manera en la que, en el caso de Madrid, podemos abrir, podemos funcionar, pero lógicamente muy mermados, con muchas dificultades. Bueno, los aprendizajes son muchos, de hecho seguimos aprendiendo. Ahora mismo no podemos hacer muchas previsiones, sobre todo intentar, es que no sabría decirte muy bien, a nivel del sector es a nivel humano realmente. O sea, hemos aprendido a valorar muchísimo lo que tenemos, a valorar muchísimo las cosas y a darle mucha importancia a cosas que quizás antes no se la dábamos. A parar un poco, a no ir con la prisa y a centrarnos mucho más en el momento que estamos e intentar, y nos ha unido a todos mucho más, si cabe, yo creo, pero más allá de la profesión creo que es a nivel humano. No es el primer año y si repito, puedo hablarte de mi experiencia de otros años y si repito es porque me parece que es algo muy útil, necesario, más en estos tiempos, si cabe, que siga habiendo iniciativas y que se sigan haciendo acciones, obviamente respetando al máximo las medidas de seguridad para todos los asistentes, pero tenemos que seguir andando, no podemos quedarnos parados, o sea que más aún si cabe ahora en estos tiempos, me parece súper necesario, válido, y espero yo aportar mi granito de arena, pero sumar a la causa. Mi mensaje positivo sería que siga habiendo muchos hips, que sigamos haciendo cosas, que sigamos avanzando poco a poco, pero sin parar, y que cada vez queda menos, yo creo, para superar esta pandemia.